¡Suscríbete! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido de ayer, que hemos jugado contra Sevilla en casa en Montjuic y que hemos ganado por un gol a cero, un gol obra de Sergio Ramos en propia portería Ustedes como sabéis soy seguidor de redes sociales y ayer he visto muchas críticas, sobre todo por parte de muchos culés hacia el juego del Barcelona la manera que hemos ganado que no jugamos a nada que este equipo si sigue así no va a ganar ningún título ta 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 y ta 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 para empezar ha sido una victoria histórica, porque el gol lo marcó Sergio Ramos si a Sergio Ramos ayer se ha vuelto culé nos ha ayudado con su gol a ganar el partido bromas aparte pues esto esto es como la vida depende de cómo quieres ver las cosas si quieres ver el vaso medio lleno o si lo quieres ver medio vacío si lo quieres ver medio vacío vas a notar que el equipo todavía juega lento que todavía dependemos de los extremos y no jugamos por dentro que hay algunos que hay algunos errores defensivos que hay que corregir de cara al futuro próximo porque vienen partidos infernales este mes y cruciales etcétera pero si quieres ver el vaso medio lleno pues obviamente solamente hay que fijarse en la segunda parte yo creo que el Barça en el partido de ayer pues como mínimo tenía que haber terminado por 3-0 al favor de Barcelona o sea hemos fallado ocasiones clarísimas no lo siguiente si a Joe Félix se tiró al palo con la portería pues casi vacía pues hubiera sido gol con condiciones normales algunas ocasiones de Lewandowski también hubieran hubiera sido gol otras de la Minyaman lo mismo de Fermín López lo mismo y por suerte ya sabemos que cuando la la pelotita no quiere entrar pues el fútbol es así o sea tú puedes tirar 100 veces y no te entra y esto pasa no solamente a nosotros pasa a todos los equipos grandes y no grandes el otro día el partido de Manchester City que perdió contra Newcastle pues no sé cuántas ocasiones han fallado y actualmente son el mejor equipo de Europa y del mundo o sea si tú quieres ver el vaso medio lleno pues te quedas con estas cosas con la segunda parte que hemos hecho grandísima mi opinión es que hemos mejorado el juego hasta por dentro cosa que no hemos hecho vamos desde que empezó el partido y yo lo he criticado ayer en el resumen que he hecho o la reacción y también te debes quedar con la explosión de los jóvenes o sea el partidazo que ha hecho ayer Fermín López es histórico en mi opinión ha sido el mejor del partido junto con Cancelo y la min o sea la explosión de Fermín ojo que puede ser histórica y ahora con las lesiones de sobre todo de Rafinha ayer que luego voy a hablar de él pues Fermín va a tener más protagonismo va a tener más oportunidades de demostrar el crack que es es que es un crack Fermín va a ser un crack mundial o sea si lo respetan las lesiones y si tiene la cabeza bien amueblada que el chaval se ve sí que la tiene vamos se ve que la tiene amueblada súper humilde trabajador correcto puntual va a ser un crack mundial Gabi lo mismo ha hecho un partidazo ayer es que Gabi es un todoterreno o sea tenemos un pedazo de jugador y encima la gran suerte que tenemos que tiene un físico privilegiado que apenas se lesiona o sea tipo Messi Cristiano etcétera ese tipo de jugadores que tiene un físico privilegiado y tiene pocas lesiones y eso es muy importante para un equipo grande como el Barcelona y naturalmente la Minyamal en mi opinión ha hecho un partidazo ayer o sea esa banda derecha vamos el chaval la está rompiendo la está rompiendo y más ahora mismo con la mala suerte que hemos tenido la lesión de Rafinha pues el chaval va a ser titular en todos los partidos es que ahora mismo los partidos que vienen este mes o de este mes hasta el clásico Porto etcétera también Bilbao la Minyamal va a ser crucial junto con Fermín y otros chavales Gabi etcétera así que obviamente los cules tienen derecho a criticar yo también critico pero también hay que decir también la verdad o sea no solamente vamos a mencionar las cosas negativas pero también hay que mencionar las cosas positivas vamos a aparecer en la caverna que solamente menciona las cosas negativas del Barça o sea que cuando tienes que criticar una crítica constructiva pues tienes que mencionar lo malo y lo bueno no solamente lo malo no es que no jugamos a nada jugamos lento perfecto te lo compro jugamos lento pero en la segunda parte hemos mejorado y nos quedamos también con la explosión de los chavales que la están rompiendo y tenemos que estar orgullosos de los chavales que tenemos ahora mismo me atrevo a decir que ningún equipo de Europa me refiero a los grandes tiene esta explosión de chavales como tenemos nosotros tú puedes fijarte en el Bayern Múnich en el City en el Manchester bueno Manchester tiene problemas Chelsea etcétera otros otros equipes PSG incluso o sea ningún equipo Real Madrid podemos meter a Real Madrid nosotros no vamos a ser como la caverna o sea metemos podemos meter a Real Madrid no hay ninguna explosión de jóvenes como las que tiene el Barça ahora mismo somos la envidia de Europa somos la envidia de Europa señores somos la envidia de Europa y del mundo con la gestión de plantilla que estamos haciendo sobre todo en dar oportunidades a los chavales y fabricar estrellas estrellas mundiales y estrellas para la selección española o sea el culé tiene que quedarse con esto y tiene que sentirse orgulloso de su club y de su escudo ahí lo dejo y referente a la actividad deportiva del Barcelona pues se confirma la lesión de Rafinha en el bíceps femoral de su pierna derecha obviamente va a perder los próximos partidos del Barcelona o Porto Bilbao etcétera pero el objetivo es intentar recuperarlo para el próximo clásico contra el Real Madrid y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante asegura que Arabia acaba de cerrar el fichaje de un crack del Barça por una cifra que ronda los 100 millones de euros se trata de nada más y nada menos atención que del crack polaco el 9 del Barça Robert Lewandowski la misma fuente informa que Robert Lewandowski ya tiene todo cerrado con Al-Hilal Saudi y será el próximo compañero de Neymar Junior en el club Saudi a partir del 1 de enero del próximo año 2024 y la misma fuente Bahamas afirma que Robert Lewandowski ya ha comunicado al Barça su decisión y el club Blaugrán aparte de la llegada de Víctor Roque en enero va a utilizar esos 100 millones que va a cobrar de Arabia para cerrar el fichaje de nada más y nada menos que del super delantero nigeriano del Nápoles Víctor Ossimen para el próximo mes de enero sin lugar a dudas esto va a ser el gran bombazo del próximo mercado invernal estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos cunes no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos